Se llevó a cabo en un reconocido hotel de la costera Miguel Alemán, el convenio entre la Universidad Autónoma de Guerrero y la Tom's River University de Canadá. El doctor Javier Saldaña Almazán, rector del Aguagro y la Master Bajao Chatwer, vicepresidenta asociada y oficial ejecutiva en operaciones internacionales y globales de la Universidad de Tom's River, firmaron este convenio con el compromiso de beneficiar a los universitarios dándoles la oportunidad de estudiar en el extranjero. Soy el rector, establece esta firma de convenio entre la Universidad Autónoma de Guerrero y la Tom's River University. Así pues, le digo a la Master Bajao Chatwer, welcome to Acapulco, welcome to Guerrero, welcome to the Universidad Autónoma de Guerrero. Hoy establecemos entre nuestras dos universidades un compromiso académico para el bien de Guerrero, de los estudiantes, de los profesores, de las autoridades y toda nuestra sociedad de Guerrero. Muchas gracias compañeros y bienvenidos. Entre las personalidades que estuvieron en el Presidium asistió el comentarista deportivo y exjugador de fútbol Jorge Campos, el cual ayudará otorgando tres becas a alumnos del Aguagro para su preparación en la Universidad Canadiense. La doctora Zenaida Cuenca Figueroa, coordinadora general de Asuntos Globales de la Máxima Casa de Estudios, y el maestro Miguel Ángel Godínez Muñoz, fiscal del Estado, realizaron un gran aporte para la realización de dicho convenio. Tres jóvenes por semestre para que hagan estudios en esa universidad y ojalá y que jóvenes talentos, te quiero informar Jorge que ya en la Universidad Autónoma de Guerrero tenemos una casa club, que podemos decir, o casas con jóvenes talentos, que hacemos la visoría en todo el Estado, y que nuestra escuela, digamos, acaba de ser subcampeona estatal del torneo estatal del fútbol, y son puros chavillos, ¿no?, de 16 años a 18 años, y que fuimos subcampeones nacionales, le ganamos a la UNAM, bueno, nos ganó solamente el equipo local, ¿no?, y para nosotros ese es el resultado de la confianza, de la atención sobre todo a nuestros muchachos, y que ahorita no va a saber jugar, ¿no?, la inaugura es el gimnasio, va a jugar contra la UNAM, con fuerzas básicas, y que eso para nosotros representa mucho, ¿no? La Guagro demuestra ser una universidad de calidad, internacionalizándose en el campo profesional, manifestando por qué es de las mejores del país, y trabajando para ser una de las mejores del mundo. Somos una universidad de calidad con inclusión social, somos orgullosamente Guagro. Gracias. Gracias. Gracias.